3, 2, 1 porque no tiene gol porque sabes que gana hermano porque soy mejor porque no sirve la gambeta con la gambeta si no tienes definición no, no tengo definición protejo retaguardia por eso mano eh, eh tienen varias a pesar no tengo trabada tengo una macabra maniobra y hermano es más que impactar es más impactarda sabes que no te creo no es impactante pero no hace que te cagues de miedo ¿qué pasa? hermano sabes que yo te lo juro el miedo se te nota porque estaba seguro no, tú no me haces cagar del miedo a los peruanos tranquilo vos cago en cero ¿sabes por qué? porque no tengo más miedo sino que mido el terror lo veo más que en el terror ya, sabes que este es el centello porque sabes que yo te mando al cielo hermano sabes te destrabo tú cagas cero salta cara de caballo soy el cerezo todo el centello que pierde a vos es que soy un ángel y tú un hebreo fariseo no creo yo por eso mi se acabó cuatro por cuatro estoy esta es competencia no batalla de flow yo te gano hermano porque soy el mejor tú eres un cantante que solamente para él cantó bien no canto sino que te encantó porque pedirte que cante y por eso cante yo entiendes a cantar ojo cae lluvia cae a pesar hermano tranquilo yo hice las palabras ya, ya, ya este dice que es el que él cantó él es el intrusionista y este es el que te encantó porque te gano hermano porque te lo hice yo es tu paisano pero bueno le gano a los dos no es el paisano paisano es el que pase los años a pesar de la guardia haber guardado paisano es el que pasa el mismo dolor que nosotros hemos pasado que nosotros hemos pasado pero yo soy veloz la muerte viene de un manero atroz hermano sabes soy veloz tú eres paisano yo paisana y así te hace el arroz mira para mí tú eres un paisano ¿sabes por qué? porque vives en Perú vivimos como ser humano para mí hermano él eres un compadre una compañía un hombre ya, ya, ya ya somos paisanos no estamos en la misma orbe no eres paisano para un planetoide te gano hermano no vas a poder para eres raro el planeta no es plano el planeta lo extraño el planeta es plano pero soy yo planeo que le tranquilo la vida es solo como ajetreo a pesar yo no creo en un paisano creo que los paisajes son los años que nosotros pasamos cuidado a la cuenta de 3 2 1 patente